¿Cómo quieres que me acuerde de lo que pasó hace tantos años? Y menos si fue una llamada telefónica. ¡Es que no era una llamada telefónica cualquiera! ¡Era una llamada muy importante, de la cual dependía el futuro de esa niña! ¡Cálmate! ¿Sí? Perdón. Nunca pensé que me serías tan útil, querida amiga. Un crimen pasional me cae tan bien para deshacerme de la hija de Florencia. Así que disfruta tu libertad, porque pronto te verás tras las rejas por haber matado a Amaya Serrano Martínez. Aunque bueno, ese tal César no suena mal. No sé, si quieres te lo presento. Yo ya creo que es un buen tipo. Por cierto, hoy tengo cita con él, va a ver mi departamento. Si quieres lo voy sondeando y veo si se presta para unas citas ciegas contigo. Yo no creo en eso de las citas a ciegas. Me gusta más eso del primer encuentro. Ya ves que me gustó muchísimo el vecino, pero parece que lo espanté porque no ha aparecido por aquí. Así que mejor quédatelo. ¿Quién quita y pues...? Ay, no, 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 no. No, ni se te ocurra. Yo sinceramente no me veo con nadie más que, pues, con Max. Mira lo que va a ser para mí. Pues ya te dije que te consigas una novia, papá. Es más, a mí me encantaría que fueras acompañado. Así yo también me... Pues me iría más tranquila de saber que tienes una compañera, con quién... Con quién platicar, con quién pasear. Te prometí que cuando Constanza se casara y se fuera a vivir a Chiapas con Max, entonces tú y yo íbamos a empezar a hacer pública nuestra relación. Ya no falta mucho para eso. No, no, no. Pensé que tú, Max, cualquiera de los dos iban a llevar de testigo a Salvador. Pues sí, sí, de hecho estaba, pero... Pero ya no. ¿Por qué no? Pues porque Salvador no va a ir a la boda, papá. ¿Y eso? Pues es muy amigo de los dos. Mira, te lo voy a decir, porque de cualquier modo, papá, te vas a enterar. A ver. Pues es que Salvador está enamorado de mí. Todo esto son recuerdos de ella. Momentos que compartimos. Libros que comentamos. Música que escuchamos juntos. Mi vida está llena de ella y pues sacarla no va a ser nada fácil. Salvador te va a recordar siempre como un amor inconcluso, un amor idealizado. Y esos amores no son fáciles. De superar. Seguramente le va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil encontrar a alguien con quien compartir su vida sin que termine siempre comparándola contigo. Y eso, mi vida, está cañado. Sí, ella recordó que de niña había vivido aquí. Lo que sí, no tenía ni idea que tú eras de los dueños, ¿eh? O sea, ni yo tampoco. Tampoco sabía que nuestros padres se habían conocido y se habían tratado en estas tierras. Pero bueno, ahora ya le podrás decir a tu madre y a Maya que trabajas acá. Ya no somos esas personas malvadas que tu mamá creía. Eso parece. Pero déjame ser yo quien se los diga, tanto a Maya como a mis papás. Quiero estar 100% segura de que no se van a oponer a que trabaje aquí cuando lo sepan. ¿Y por qué se van a oponer? Pues porque ahora todo depende de la decisión que tomé a Maya respecto a las tierras de su mamá. Tienes razón. Ahora somos muchos los que dependemos de la decisión de Maya. Bueno, pues, nos vemos. Yo los voy a llevar al aeropuerto. Ah, bueno, pues entonces me vuelvo a despedir de ti allá. ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, no estorbes, ¿sí? Pues bien, voy a llevarla al aeropuerto. Luego regreso. ¡Iván! ¡Buen viaje! ¡Legre está en pronto! Adelante, pásale. Gracias. Eh, ¿quieres que te ofrezca algo de tomar o...? No, 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 no te preocupes, estoy bien. Oye, pues, qué bonito departamento. Tiene buena luz. Está súper ubicado. Tienes buen gusto. Gracias, muchas gracias. Me encanta y, bueno, es una lástima que tenga que venderlo. Sí, qué lástima. Oye, ¿te importa si saco fotos? No, 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 adelante, por favor, ¿eh? Perfecto. Amaya, quiero decirte que no estás sola. Sé que tenemos muy poco de conocernos, pero... En verdad, soy buen amigo. Bueno, con el tiempo te vas a dar cuenta. Gracias. Oye, ¿puedo pasar a la recámara? Sí, sí, claro, adelante, por favor. Ay, déjame, déjame ver si no está tirada. No, no te preocupes. Qué pena, a ver, espérame, déjame. No te preocupes. Voy a ver. Para nada. Comí con Ema y luego tuve un evento de beneficencia, los niños con cáncer. ¿Chupiste que murió Omar Vázquez? Bueno, no pensé que esa noticia llegaría hasta el paraíso. Sí, hoy en día todo se sabe y muy rápido, ¿eh? Sí. Pues yo también me enteré en las noticias. Fui al funeral. Pero es una pena que hubiera tan pocas personas en su último adiós. Cada quien recoge lo que siembra. Tal vez por eso muy poca gente fue a su funeral, ¿no? A mí nunca me pareció una persona querida o amigable. Pues parece que no. Pero bueno, ¿qué cuenta el paraíso? Muchas novedades. Y una de ellas la quiero aclarar contigo. ¿Ah, conmigo? Si yo no sé nada ni me meto en las cosas de tu finca. Pero hubo un tiempo en que tú tomabas decisiones respecto a ella. Cuando yo estaba incapacitado emocionalmente. Ah, sí, sí. Cuando estabas en una de tus crisis depresivas. ¿Qué es? Exacto. Que tenía una comadre llamada Dolores Morales. Ella me buscó cuando él y su esposa fallecieron para reclamar las tierras que Florencia me había rentado. Ah, sí. ¿Y qué tengo yo que ver con ese asunto? Pues que ella asegura que al poco tiempo de la muerte de ambos habló. Hablaba aquí a la casa para buscarme. Y que tú le dijiste que no iba a poder hablar conmigo, que le dejara el recado. Pero nunca me diste ese recado. Ay, Mauro. Si no me acuerdo de lo que pasó ayer, ¿cómo quieres que me acuerde de lo que pasó hace tantos años? Y menos si fue una llamada telefónica. Es que no era una llamada telefónica cualquiera. Era una llamada muy importante, de la cual dependía el futuro de esa niña. Cálmate. ¿Te vas a volver a infartar? No, no. Es que no me voy a infartar. Porque ella recibió la visita de los abogados y una amenaza de muerte se volvía a intentar comunicarse conmigo. ¿Por qué hicieron eso? Es que es justo lo que quiero saber. Es lo que quiero saber. Para que los abogados no actúan de mutuo propio. Recibieron órdenes tuyas. Así es que quiero saber exactamente qué fue lo que pasó. Me estás acusando de algo de lo que no tengo ni idea. No se me hace justo. ¿No? Pues Dolores asegura que habló contigo. Y que después de haberlo hecho, se presentaron los abogados a amenazarla. En primer lugar, no puedes darle crédito a una mujer que supongo acabas de conocer. En segundo lugar, todos tus asuntos del paraíso se los pasé a tus abogados. Porque yo no tenía la menor idea de cómo manejar una finca. Quizá les pasé el recado de esa mujer. La verdad, no me acuerdo. Pero nunca intervino en lo que hacían o dejaban de hacer. ¿Estás segura? ¡Por supuesto! ¿Tú sabes lo difícil que fue mantener a flote la familia y a tus negocios? Cuando te dejaste caer por la muerte de David. Entonces, vamos a volar de Tailandia y vamos a llegar a Camboya. Y te voy a enseñar el hotel al que vamos a llegar, que está padrísima. Si hubiera conocido a Maya en otras circunstancias, mi proyecto en sus tierras hubiera sido la fusión perfecta. Pero ya la perdí como mujer y ahora no sé qué decisión va a tomar sobre la zona estrella. Y mi proyecto depende de su decisión. Más que intento dejarla en el pasado es imposible. Sigue aquí. Aquí. Este es el que más me gusta. Perdón. ¿Tienes razón? Claro que la tengo. Así que si quieres buscar culpables, busca a esos abogados. Reclámales lo que hicieron, Mauro. Pero a ellos. No a mí. Que bastante hice con tolerar tu indiferencia, tu apatía, a todo y a todos. Así que Dolores habló y no hizo caso de mis amenazas. Muy bien. Ahora no le quedará más remedio que asumir las consecuencias. La gota que derramó el vaso. Muy pronto dejará de ver a su hijadita para siempre. Aunque por eso abandonó a mi papá y no porque tuviera un amante. Amaya, tu sueño fue una revelación, como dices. Porque eso que me cuentas fue lo que pasó. Pero ¿y tú cómo sabes? Tú me dijiste que no estabas en San Benito cuando mi mamá tomó la decisión de dejar a mi papá. Así es. Y si ahora sé que lo que soñaste fue verdad, es porque me lo acaba de contar la persona que iba a ayudar a tu mamá a huir. Y lo que él me dijo coincide con lo que tú me estás diciendo. ¿Y quién es esa persona? Mauro Montesinos, el dueño del paraíso. ¿Qué? ¿Don Mauro? Sí. Ay, Dios mío. A ver, entonces ese recuerdo también es real. Hace días yo recordé a mi mamá golpeada hablando por un teléfono público. Estábamos en una carretera, yo estaba dentro del coche y ella hablaba con un tal Mauro mientras lloraba. Eso también me lo comentó Mauro. Florencia le llamó para contarle que tu papá había muerto cuando se incendió el avión que él había mandado para ayudar a tu mamá a escapar. Ay, mi mamá. Sí, mi hija, sé que estos recuerdos y estas revelaciones deben de ser muy dolorosas para ti. Y si ahora te estoy hablando de los Montesinos es porque sé que has estado en contacto con ellos. ¿Quién te lo dijo? Primero Mauro, luego Maximiliano. Maximiliano. Pero lo que no sabes es sobre las tierras que te dejó tu mamá. ¿Cómo? ¿Mi mamá me dejó unas tierras? Sí, unas tierras cafetaleras. Están dentro de la finca El Paraíso. Y es en ellas donde Maximiliano acaba de sembrar el café para su nuevo producto. Yo lo que menos entiendo es por qué esa gente hace 30 años me amenazó de muerte. ¿Qué? Me exigieron, sí, me exigieron que te alejara de sus vidas para siempre. Cuéntame, ¿hubo alguna novedad en estos días? No, 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 nada, todo bien. Tómate todo el tiempo que necesites para tomar una decisión. Solo dime una cosa. ¿Sigues enamorada de Max? Pues, quisiera no estarlo, Nina, pero... Pero sí lo estoy. No, no, ni te angusties. Mira, Max se va a casar en un par de semanas con la hija de mi jefe y... Así que todo entre nosotros acabó. Imagínate, acabó sin empezar siquiera. Bueno, tal vez terminó la posibilidad de una relación amorosa entre ustedes. Pero después de lo que te conté, parece que sus vidas van a tener que seguir unidas laboralmente. A menos que... ¿A menos que qué? Que decidas vender esas tierras y olvidarte para siempre de los Montesinos y del paraíso. Pero osa que me dé una duda. ¿No andaba usted queriendo con la hija de Cipriano? Sí, pero para todas hay. Digo, Flavia Montesinos, además de hermosa, me puede ayudar a acercarme a las mejores familias de por aquí. Y Mariana... Pues eso es lo que me puede dar, son muchas horas de placer. Bueno. Hola, Max. Soy Amaya. Amaya. Qué sorpresa. Sorpresa la que me he llevado yo. Estoy con mi madrina Dolores y me acaba de contar todo lo relacionado con las tierras de mi mamá. Y si te estoy llamando es porque mi madrina se comprometió a que me comunicaría contigo en cuanto lo supiera. Bueno, me alegra que lo sepas y también me alegra que me hayas llamado porque tenemos que juntarnos para renegociar. Eh... ¿Podríamos vernos mañana? ¿Mañana? ¿Que no es mañana cuando vas a pedir la mano de Constanza? Sí, sí, pero... Pero esto también es una prioridad para mí. Eh... ¿Te parece que nos veamos mañana a primera hora en mi oficina? ¿Tú y yo nada más? Sí. ¿Tú y yo? ¿Vas? Quiero amarte, adorarte y idolatrarte Ya sé tú